El próximo fin de semana vamos a tomar una decisión muy importante que marcará el rumbo de nuestro proyecto en los próximos tres años y será a través de la voluntad de los delegados a la Convención Nacional, como se designe al coordinador o coordinadora de la Comisión Operativa Nacional y a sus integrantes en este sentido. Todos los militantes tenemos el derecho de acudir y de solicitar nuestro requisito, pero también tenemos que ser respetuosos de lo que establece nuestros estatutos, quienes aspiramos a ocupar un espacio, es obviamente que formemos parte de la militancia del Movimiento Ciudadano, que no hayamos estado en otros periodos dentro de la coordinadora o del Consejo de manera consecutiva, porque eso no es algo que sea una limitante, sino más bien es una parte que ya establece la propia ley de partidos políticos. Tenemos que ser respetuosos también de la ley. Movimiento Ciudadano